Tres agujeros más grandes de la trama del anime que simplemente no podrías ignorar. ¿Cómo es que Mitsuha y Taki no notaron las fechas en Journey? Ambos tenían teléfonos celulares que muestran la fecha, ambos tenían acceso a internet como televisión, y obviamente ambos asistieron a la escuela. No hay ninguna forma de que no tuvieran que servir la fecha al menos una vez ya sea de tarea o en el pizarrón. Mema podría fácilmente probar su existencia en Anohana, ya sea comiendo algo o hacer cualquier cosa en el mundo físico para le llamar la atención sobre su presencia. Light no debería haber podido ver a Ryuk al comienzo de The Note. Los humanos solo pueden ver a un Shinigami si han tocado el cuaderno que pertenece a ese Shinigami en particular. Es por eso que Light no puede ver inicialmente a Rem hasta que tocara su cuaderno. Y es por esto que Light no debería haber podido ver a Ryuk, ya que él, si bien pudo haber dejado caer la libreta, el cuaderno nunca le perteneció a él, sino que en primer lugar era de Chido. Nosotros como espectadores veríamos esto cuando Melo toca el cuaderno y luego puede ver a Chido. Esto significaría que Light no debería haber podido interactuar con Ryuk, de ninguna manera.